Así como los indígenas extraen su jugo para pigmentar sus pieles, el colectivo Jagua acoge el nombre de esta planta suramericana para expresar en los murales que pinta toda la cosmogonía y el contexto cultural de los territorios donde interviene con su arte urbana. Mónica Isabel Gaviria, artista plástica que se firma como Nunci y que hace parte del colectivo, dice que sus pinturas son un gran mosaico como la ciudad donde habita. Ha plasmado sus trazos en Colombia y en otros países del continente, siempre enfocados a lo figurativo y representativo, como reflejo de ese aprendizaje y ese diálogo que sostiene con las comunidades que muestra en su combinación de formas, colores y materiales. El trabajo que desarrollamos desde el colectivo ha sido más bien enfocado a lo figurativo. Digamos que nosotros tenemos un interés o un enfoque hacia el muralismo, ¿cierto? Tanto en términos de la forma como el contenido, las narrativas, esa es la perspectiva que tenemos, más hacia el muralismo. El trabajo de Jagua está diseminado por toda la ciudad, pero en el sector de San Javier La Loma hay murales que representan el sentir de las comunidades que se empotraron en esa montaña del occidente de Medellín. Nosotros como colectivo nos hemos encargado de retratar las luchas sociales, de abordar aspectos históricos mediante la metáfora y el juego simbólico, haciendo uso del arte como un medio de resistencia, de lucha, de denuncia. Este mural, por ejemplo, representa el diálogo previo con esos habitantes. Ellos tienen mucho más que expresar que los fenómenos violentos o excluyentes que han tenido que padecer. Este es un homenaje que hicimos en torno al porro, que se podría decir es como uno de los géneros más representativos en esta comunidad, ¿cierto? Te venía hablando también del hecho que la música ha sido muy importante para este territorio, tanto así que se gestó una banda que es muy importante tanto para la ciudad como para el país, que se llama la banda Paniagua, que cumplió hace poco, un poco más de 200 años. Agua, como dice Mónica, sigue plasmando su marca por el espacio urbano, pero antes de hacerlo prefiere explorar el pensamiento de quienes se verán reflejados allí. Digamos, los colores que se usaron son característicos del vestuario que usan las bailarinas de porro. El personaje al que estamos representando aquí no está haciendo referencia a alguien en específico, es simplemente pues como una fotografía que usamos como referencia para el mural. Agua es una planta bendita y bendecida por los pueblos indígenas. Su sabia les permite pintarse en su cuerpo todo lo que les importa, así como este colectivo que va más allá del sentido estético, pues se inserta en los vasos comunicantes de un pueblo que siempre ha querido ver reflejado en sus paredes todo aquello que los ha marcado. Y ese trabajo se aprende en la calle, dice Mónica. ¡Gracias!